El trío de recién Pablito, Sabrina y Charlie Muchas gracias por habernos tirado un centro para que cabecemos nosotros y bueno, lamentablemente se nos fue al lateral pero la próxima esperamos que sea un cabecazo de gol Bueno, arrancamos haciendo así como nos ven, zaparrastrosos quizás sucios por el viaje si venimos de Buenos Aires pensamos que era mucho más corto el viaje mucha humedad no, bajo ningún punto de vista tenemos tres discos uno se llama Free For Flore el segundo Rodan de los Palos y el tercero que está a la venta hoy tres, digo que está a la venta hoy solo el último disco porque los otros están cansados o como dicen en la jerga discográfica están agotados así que esos dos discos los discos materiales pueden descargar por internet una página que se llama SoundCloud y el tercer disco lo compran lo tienen que comprar porque nosotros mañana queremos comer una paella y no tenemos plata un sábio de lobo marino eso sale un poco más caro y aparte en el mercado negro unos mamíos me encargaron birotes de foca para no sé a qué hacer el típico tenemos que apelar esto porque musicalmente está todo guionado bueno, arrancamos con dos temas del primer disco la sexto violín más criollitos así con la guitarra criolla no, es más el sonido el primer disco es así más tradicional dentro de la deformidad de nuestras cabezas hicimos la sexto violín y nada un hermoso tango y ahora vamos a hacer un par de obras de el tercer disco y esta es una vidala de Pancho Cabral un artista riojano un gran artista riojano y ya son pedacitos de agua bueno, vamos a ir a como no, voy a empezar a tocar el bajo dale pará es lo que decían música experimental es lo que decían las lindas fotos mías o no? yo lo puedo vamos dale ay si debo a cobajar hacia mí una vida una vida la que fuera en mi ausencia sin no en nada ay pero que no sea triste ay que me refresque el alma y que llegue a tu recuerdo como en pedacitos de agua ay si bajarás debajo amarilla de piscana de la quebrada de tropa ojo y quiero te acompañar he de esperarla a lo lejos con mi pan que me huelde de sangre y la pondré sobre el pecho en mi calor derretar más y la pondré de la quebrada de la quebrada Ay, si bajarás mi dala Desde Huaco hacia mi cara Ves su risa con cantando Cualquier otra quebrada Ay, pero que no se olvide Ay, donde se enamorará Con quien subirá mi pecho Como enteras y costeado Y si por Huaco bajamos Una tristeza te ama Y se queda cada día En tu paso de vida Deja tu pena en mi acequia O en cualquier otra esperanza Yo la llevaré a mi pecho No dejes de ser vidalas 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 Que pasó recién Va dedicado El Nachito Olmedo Que aquí a través De una cámara Y la distancia A él va esta canción Muchas gracias Todavía hay que haberlo dicho al principio Lo pasé muy bien Tengo como principio de Alzheimer Pero es que entre nosotros 35 años, no me acuerdo nada